Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo, este vídeo va a ser otro vídeo dando mi opinión sobre un juego que, bueno, en principio se iba a llamar la decepción del año Pero ahora jugándolo en PS4, bueno, la beta la jugué en PC primero y comenté en un vídeo y lo comenté con varias personas que me parecía una decepción total de juego Porque bueno, lo primero que me tiene que dar un juego de coches es que la sensación de que estoy dentro de un coche real Y eso es justo lo que no me daba este juego, me daba la sensación de estar en un coche de plástico que flotaba y aunque se chocase contra cosas no se hacía daño Y bueno, una sensación de plástico, ¿no? Pero justo cuando iba a grabar ese tipo de vídeo porque pensaba del todo que se iba a confirmar esas sensaciones mías Pues he empezado a jugar a The Crew de PS4 y parece ser que han arreglado muchísimas cosas o me da la sensación de que han arreglado muchísimas cosas Sobre todo con colisiones, con la forma de la rapidez del coche, la conducción también ha cambiado un poquito, no mucho Pero sobre todo antes, yo tengo el recuerdo de que antes era muy fácil derrapar, muy fácil coger las curvas Ahora parece que se te va un poco el coche más, ya no es tan fácil, le han quitado un poquito esa facilidad, ¿vale? Y eso me gusta bastante porque cuando jugué en PC lo jugaba bastante fácil, o sea, cogía todas las curvas bien Aquí en cambio al principio cuando he empezado me he sorprendido porque no ha pasado así, ¿no? Nuestro, o sea, el juego es el mismo al final pero parece que han retocado algunas cosillas Y la sensación me ha quedado con un... o sea, me ha quedado una buena sensación del juego Ya, o sea, ya venía predispuesto a hacer el otro vídeo que iba a hacer, el de la excepción total Pero fijaros como es que, bueno, de una beta a otra me ha cambiado totalmente lo que es la imagen de The Crew, ¿no? O sea, gráficamente es igual que el de PC, o sea, el que vi yo en PC No es nada de otro mundo gráficamente, tienes algunos fallitos Pero bueno, quitando gráficamente a mí lo que más me importa, sobre todo en juegos de conducción Es las sensaciones de conducción Por ejemplo, coge Gran Turismo 6 que lo compré el otro día Y te da la sensación de que estás en una carrera de verdad O sea, que tienes un coche pesado, no sé, cada choque pues Lo sientes como que es un choque contra otro coche No sé, aquí me daba la sensación de, bueno, eso, de plástico Pues le pego a otro coche, pues le pego a otro coche ¿Qué más da? Total, no me afecta en nada ¿Me pego contra la pared? Pues me pego contra la pared Ahora, todavía sigue teniendo un poquito esa sensación Pero sí que ha mejorado muchísimo Ahora, cuando te chocas contra un coche te desestabiliza bastante No sé, te impacta fuerte Te destroza el coche un poco más, me parece Las anteriores a mí me destrozaban muy poco Bueno, pues esas cosillas que me han cambiado el punto de vista del juego, ¿no? Y me alegro muchísimo porque tenía, al principio tenía muchas expectativas con este juego Luego dejé de tenerlas Y he vuelto a tener esas expectativas que tenía al principio Igual no tan altas, pero sí que he vuelto un poquito a confiar en el juego El juego ya sabéis que se retrasó para diciembre, el 2 de diciembre, creo No sé si, creo que sí, el 2 de diciembre Y bueno, la verdad que no sé si habrán retrasado para retocar esas cosas o otras No sé, la verdad que en general el juego ha mejorado, a mi gusto, ha mejorado muchísimo Y me alegro, o sea, me alegro por Ubisoft, me alegro por la gente que lo vaya a comprar Y me alegro por, bueno, si algún día lo compro yo, pues me alegro por mí también No, a ver, las salidas que hay en noviembre, hay muchos juegos que van a salir en noviembre Y no creo que me lo pille desde diciembre y hasta enero Yo creo que enero, febrero voy a estar seco de juegos porque también estoy seco de cartera Y bueno, dejando de lado un poco eso, me ha sorprendido un poquito Bueno, me ha sorprendido Los tiempos de carga no son tan grandes como pensaba, como recordaba Son bastante cortitos Luego también los eventos que hay por la calle O sea, cuando tú vas de un punto a otro A mitades del camino siempre hay eventos, o sea, automáticos No tienes ni que entrar al evento, sino que te dicen Anda a no sé cuántos metros sin chocarte No salgas de la carretera, salta a un sitio O sea, mientras vas haciendo el camino Que normalmente suele ser un coñazo a pasadas las horas Te meten eventos por el medio que te hacen mucho más fluido o distraído el camino Eso me ha gustado muchísimo Luego en el minimapa, cuando entras en el minimapa Cuando vas a seleccionar un lugar para ir o lo que sea También la forma de acercarte que tienes en el minimapa O sea, puedes acercarte hasta tal punto que casi puedes estar rozando la carretera O sea, eso me gusta porque no es que sea un minimapa de una imagen Sino que en realidad el mapa entero está cargado O sea, me gusta muchísimo eso Lo que me falla un poquito o lo que no me gusta tanto Es que cuando, bueno, sales al minimapa Luego al volver sí que te hace esperar unos segundos Unos 5-7 segundos Y que son bastante molestos Porque bueno, en realidad tú deberías Ya que sales al minimapa Aunque sea tu zona Debería estar ya preparada para volver enseguida O sea, que sea muy ágil el cambio del minimapa ¿No? Porque lo vas a usar bastante Luego las vistas Las vistas son bastante buenas Desde el interior del coche A mí me encantan las vistas del interior del coche Y son bastante buenas la verdad Me han sorprendido La última vez me cogí un Dodge Me parece Ahora me he cogido un Nissan 350Z Y la verdad que cada coche tiene su interior Está bastante bien recreado También he conducido un Aston Martin He conducido un Porsche No me acuerdo que coche he conducido Pero bueno, he estado bastante ratillo ahí probando Para comentaros lo que me ha parecido el juego Bueno, el juego, la beta Y la verdad que, bueno Conclusiones rápidas Parece ser que Que bueno Por fin está dando las expectativas Que pensaba yo que iba a dar Entonces Muy positiva las conclusiones Y Aunque bueno Tiene unos fallitos Sobre todo gráficos Tiene unos fallos también Bueno Hay una cosa que me da mucha rabia Bueno, no es un detalle tonto Pero me da mucha rabia Y es que cuando estás en el interior del coche Puedes mover con la Con el stick derecho Puedes mover la vista Por el coche Si le das el stick derecho Hacia abajo Miras hacia atrás Eso me parece mal Porque Normalmente cuando hay unas Unas carreras O en montañas Donde hay muchos saltos Me gustaría Poder ver con la vista Hacia abajo O sea, en vez de hacia atrás Hacia abajo O sea Donde está la palanca de cambios Y eso Porque Tú cuando saltas con el coche Me ha pasado muchas veces aquí Cuando he estado jugando Cuando saltas con el coche El morro del coche Se ve hacia arriba Entonces Tu vista no ve La carretera Y no sabes a donde vas a acabar O sea Donde vas a estar Dentro de un rato Porque estás volando con el coche Vamos a decir Si pudiésemos ver Hacia abajo Con la vista Podríamos ver La carretera O una parte de la carretera Y podríamos guiarnos Un poco más Eso es un poco El fallo que le he visto yo De las vistas Pero bueno En general La Ah sí La personalización La personalización Está muy 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 bien Me parece que ha metido Más objetos de personalización Que cuando estaba en PC Me ha gustado mucho El detalle ese O sea Me ha gustado muchísimo Se podían cambiar Bueno Se podían cambiar Muchas pinturas Se podían cambiar Muchos vinilos Se podían cambiar Llantas Se podían cambiar Bueno Interiores Espejos retrovisores Alerones No sé qué más Así Los parachoques frontales Laterales Traseros Los tuboscapes Un montón de cosas Otro detalle Que a mí me hubiera gustado Bueno Y no solo en este juego Sino que en muchos juegos Pasa lo mismo Es que cuando te dan A elegir las llantas No sé por qué No te dan a elegir El tamaño de las llantas Porque a mí me gusta mucho Tener llantas entre 20 y 22 pulgadas Pero Las llantas vienen Con un tamaño predefinido Bueno Eso es lo lógico Que una llanta Venga con un tamaño predefinido Pero Coño Le podías dar Y es muy simple Yo creo Es de las partes De personalización Más simples Que se puede dar Y me da rabia Que Que no se pueda agrandar El tamaño Porque No sé Un 16 pulgadas De tamaño de llanta Es muy pequeño Es un No sé Queda muy antiestético Para mí Esto es Mis gustos Pero bueno Si a alguien le gusta 22 O a alguien le gusta 16 O 18 Pues que pueda cambiarlo Total es un tamaño Es agrandar un poco El tamaño de la llanta Nada más Y no se me da un poquito Rabia eso Pero bueno Son cosas menores Comparadas con Con las cosas positivas Que le he cogido Comparando con el anterior La anterior beta Que probé Y yo creo que Bueno Sin más Voy a dejar aquí Las impresiones Iba a traer El primer capítulo Del crew Pero he dicho Para que voy a traer El primer capítulo Del crew Porque no es el juego Original Sino que es La beta Y No quería Traer el primer capítulo Porque en realidad No es el primer capítulo Del juego original No sé Bueno No sé si me entendéis Pero Pero Y también iba a traer El vídeo De la excepción Que pensaba Que iba a ser Pero ya os digo Que bueno Me ha sorprendido Simplemente me ha sorprendido Impresiones positivas Si alguien tenía dudas Yo creo que Debería Bueno Si alguien probó La beta de PC Y tenía dudas Ahora que no la tenga O sea Le pasó lo mismo Que a mí Yo No Es que yo no tenía Ni siquiera dudas O sea Yo Me llevé una gran decepción O sea No pensaba O sea Tenía un 0% De probabilidades De comprarme el juego Ahora No en diciembre Pero igual Más adelante Si que tengo What Me compraría el juego Cuando estuviese un poquito Más barato 30 o 40 euros igual Y Y nada Simplemente quiero despejar dudas Con este Con este Estas primeras impresiones De De la beta de Crew Y nada Espero que os haya gustado Si os haya gustado Agradecería muchísimo Que votaseis Que compartieseis De 16 A favoritos Y nos vemos mañana En Como construir una buena casa Supongo que subiré Con lo que Nos vemos mañana Adiós